Así mismo, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde decenas de personas, acompañados de una comitiva de abogados, han venido a darse cita para tratar la problemática del caso Moné. En este caso está a mi lado el abogado Francisco Francisco. ¿Quién nos hablará más detalladamente de qué trata en el día de hoy esta visita por acá? Gracias. Hemos venido, como tú has señalado, un grupo de abogados que representamos más de 300 ciudadanos que han sido afectados por la estafa y fraude que pretende la empresa Moné SRL hacerle a los ahorrantes y depositantes de dinero en ella. Que en el momento de hoy han decidido presentar una querella con constitución en actor civil a los fines de que el Ministerio Público ponga en movimiento la acción penal y evite que esta empresa y sus gerentes se salgan con la suya sustrayéndole los fondos que han depositado estos ciudadanos en la misma. En el momento de hoy estamos apersonando con una comisión de los ciudadanos afectados y una comisión de los abogados que representamos a más de 300 ciudadanos y que venimos, como le hemos dicho, a depositar una querella con constitución en actor civil para que sean perseguidos y sancionados por las acciones que están cometiendo en fraude de los derechos y los recursos depositados por estos ciudadanos. Francisco, estamos en vivo directamente para el programa de mañana. ¿Alguna novedad que destaque en este proceso? Bueno, la novedad que podemos decirle es que la empresa ha querido utilizar la ley que trata con relación a los procesos de reestructuración y liquidación de empresas como un instrumento hacia la impunidad. Una empresa que ha recibido más de 2.000 millones de ciudadanos captándolo como una entidad financiera sin estar autorizada por la Junta Monetaria para ello. Una empresa que ha presentado en esa solicitud que ha hecho de reestructuración unos estados de situación donde presenta un pasivo de más de 2.500 millones de pesos y solamente presenta como activo unos 1.800 millones de pesos. Le dice a usted que hay más de 700 millones de pesos que no se sabe dónde se encuentran. Sabemos que la empresa ha querido distraer estos fondos y se quiere apropiar de ellos con sus gerentes de manera fraudulenta y precisamente por eso estamos presentando esta querella. Muchísimas gracias Francisco. Francisco, como pueden ver a mis espaldas, acá en esta Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, decenas de personas se han dado cita donde, reiteramos, según la versión del abogado, más de 300 personas han sido afectadas en este caso Monetaria. Vamos a continuar por acá y en este caso vamos a hablar con una de las personas de los afectados. Caballero, ¿cuál es su nombre? José Tejano. José, cuéntenos sobre qué tanto ha afectado este conflicto que ha generado entre ustedes y la compañía Monetaria. Bueno, conflictos no, nos han estafado y definitivamente nos han afectado grandemente tanto a la comunidad como a título personal. Yo soy una persona ya retirada y mis ahorros fueron invertidos ahí. Sin embargo, hoy quedamos sin nada. Bien, así mismo. Ahí ya escucharon también las declaraciones de uno de los afectados por esta supuesta estafa de la compañía Monet SRL. Repetimos nueva vez, decenas de personas se han dado cita a la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís para realizar una formal querella ante este caso Monet. De mi parte, es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios. Bueno, gracias.